Buenas tardes Yo sé que todo el mundo va a preguntar O tenéis mil preguntas o queréis tal Pero ahora mismo, en serio, estoy muy agobiado Me duele el corazón, o sea, yo entiendo que haya preguntas Pero me es muy incómodo abrir el stream y estar hablando Qué cosas decir Es que del tema yo no sé qué hablar, qué no hablar, ¿sabes? Lo que hay una cosa que está clara, ¿vale? Que yo ni me he retirado, ni tengo intención Yo voy a ir a muerte, ahora con más ganas aún Y sobre ese tema hay varias opciones También de seguir, de competir O de tal, o de cómo prepararme O lo que sea, o de qué voy a hacer Pero, por ejemplo, una opción que me atrae mucho es irme a Corea Tres meses, cuatro, cuando empiece la temporada de enero Y volver para verano O sea, yo competir, voy a competir Creo que tengo el nivel, creo que me quedan muchísimos años Bueno, creo, no, sé que tengo nivel Y me quedan muchos años Y, bueno, lo han decidido así Bueno, lo podéis entender Lo que sea, habrá más motivos Razones injustas, razones de verdad Lo que queráis O sea, a día de hoy solo hay un equipo de Superliga O sea, que yo fuera de Superliga no me planteo jugar, ¿por qué? Porque perdería todo, no sé En plan, en Francia, un español Imagínate Y ya, que con lo de Adam y otras cosas O sea, no tiene sentido irse a otro equipo Que no sea en Superliga, ¿vale? Todos los equipos tienen roster casi cerrado Sí, cerrado Entonces solo hay una opción Y no me atrae nada En plan, no es que me atraiga nada Me atraía con una condición Y esa condición no ha pasado Así que Lo que voy a hacer sí o sí es Jugar solo Q a muerte Literalmente Pero esta es de verdad O sea, me va la vida en ello O sea, me va la vida en ello Es obvio, ¿no? O sea, la situación en la que es Y me va la vida en el solo Q ahora Y limpiar la imagen XD, lo que queráis decir Bueno, ya sabéis La gente que me conoce Sabe por qué lo digo Y sabe que Si X persona está en Challenger Te quieren, si no no Bueno, tendré Ya veréis cómo voy a plantear Ya pensé más o menos Y eso va a ser o en Europa Aquí Depende lo que elija Porque si elijo una cosa No puedo irme a Corea Tres o cuatro meses Pero hay otras opciones Que me puedo quedar aquí En España Jugar en Europa Que también está muy bien Y jugar ya contra gente De RLs y L Que en solo Q Y sería una forma de demostrar Que ni me voy a retirar Ni me quiero retirar Que el LoL es Lo principal En mi vida Y yo que sé El split que viene Va a tener pinta De que va a ser Sin competir A mí me duele muchísimo Porque creo que es Un parón importante O sea, me va a venir muy bien En otros aspectos Pero competir Va a ser casi imposible Porque Las opciones que hay No me convencen Me voy a decir No, me tendréis de competir Si te quiero Lo tienes que demostrar Pero obviamente El roster me tiene que interesar O todo Y no me interesa Porque Hay uno O sea, sí que puede interesar uno Pero no se cumple la condición Entonces pues nada O sea, la única opción así Es volver a saco Y tomarme solo Q Como si fuera mi vida Y en el verano volver Sí o sí O sea, mi prioridad Volver Obviamente Siempre la he sido Y lo será Hasta que me aburra El día que yo Ya lo he dicho O sea, el día que yo No quiera competir O me vea No al nivel para competir Y voy a ser yo Que voy a decir No, quiero competir Cambiadme O echadme O me hago streamer O me gusta hacer esto O ya está No quiero dejar el LOL Todo lo que tengo que hacer El LOL Pero bueno Pero bueno Ese ya no ha pasado aún Y bueno Tema del reto Ya sabéis que era hasta el día 19 Obviamente con todas estas cosas Lo he dejado un poco de lado No he tenido ganas de jugar No he abierto stream y todo Y lo he dejado de lado Y Entonces Puse el tweet De que si no llegaba a mi el DPS El 19 de noviembre Me rapaba Y lo voy a tener que dar por No completado No lo voy a hacer Porque no me da tiempo ya Y va a estar guay No pienso para nada Que no tenga nivel de Superliga Obviamente lo tengo de sobra Y Sé que En el equipo en el que esté yo Siempre va a ir bien Porque Joder Porque aporto muchas cosas Ya no solo jugando Y son cosas que yo sé que Haría y aportaría un equipo Así que bueno Entonces Tema del reto Lo doy perdido Y bueno No sé cuándo lo haré Será el 21 o el 22 Vale Yo creo que sí Yo creo que va a ser un nuevo Antonio O sea yo Esto ha sido un Un golpe Quizás necesario Quizás esto me hace Bueno me va a hacer Otro jugador Me va a hacer otra persona No sé Voy a ver todo diferente Hay que ver las cosas buenas Las cosas positivas De las cosas malas Y Pero bueno La principal razón es Solo Q Tengo pensado en la cuenta Solo tanques Solo carries Dejarse de tonterías de estas Y sobre lo que No voy a hablar más De lo que va a pasar O donde tal Es que eso no Me encantaría decirlo Pero es que Yo pienso eso Aún me queda mucho tiempo Muchos años Así que bueno Yo creo que una split Sin jugar es duro Para un jugador En plan Y a todos niveles Tanto para mí Como para todo O sea No jugar en verano Me dolería O sea mi idea es preparar Para verano Dos cuentas challenger Full enchufado Y estar preparado Y ya está Puedo hablar de la razón Las razones que tal Ya hablo José En su momento ¿No? Creo o no O sea hay razones Justificadas Razones muy injustas Entonces hay un poco de todo No voy a explicar nada Porque es que No se puede echar Mira Meto a muchas personas Muchas personas De años De todo No puedo Hablar Mira Una razón Que yo veo Creo que está bien decirla No molesta a nadie Ni Ni perjudica a nadie Ni a Jan Ni a mí Ni a nada Una razón Que yo veo Justa Es que aquí hay muchos matices Pero veo justa Hace Dos años Tuve una mala época Por X motivo Y ponle que un mes De scrims Estoy más desanimado Normal Más callado Aún así esa temporada Ganamos eh Y más desanimado Con cosas de mi vida personal Y ahora vas a decir Antonio Pero tienes que ser profesional Y tienes que dar el 100% Todos los días Aunque te pasen cosas personales Y te voy a decir Tienes toda la razón del mundo Yo tengo que ir ahí Y se me puede morir Mi familia ahora mismo Y yo tengo que ir a entrenar Y a jugar Como Si no me se pasa nada Probablemente Me va a afectar ¿Sabes? Soy humano Pero vas a decir Pero tienes que ser profesional Y tú vas a decir Tienes razón Entonces Hay los dos puntos El decir Tienes que ser profesional Y yo te digo Ya pero soy humano Pero te entiendo Que me digas eso Porque tengo que ser profesional Entonces ahí Es la única que puedo decir Vale pues estuve un mes Desanimado Pero ¿Qué pasa con eso? Ahí no le digo nada Entonces Compañeros Bueno claro A ver ¿Ves? Ponle que aquí persona Vieron mal eso Y se va corriendo la voz Pues mira tío No está jugando bien O está callado O no sé qué Y eso se va corriendo la voz Y pueden pensar Que yo pongo por encima Otras cosas que competir O pongo Pongo por encima El stream Que competir O pongo por encima Mi pareja Que competir O pongo por encima Que lo puedo entender Porque en ese momento Es verdad Me afecta Y estoy callado No sé qué Pero bueno Pero eso sí No es solo en Yaya Ni en esos compañeros Ni en todo O sea Ni estoy hablando de nadie No diga el nombre de Atila No Eso pasa en todos los equipos Yo estoy entrenando Y un compañero escucho Que dice Mira este jugador Se ve que acaba de insultar A este en mitad de la screen Y le ha dicho no sé qué Y se están mediendo No sé qué Y entonces Llega Yaya antes ese día Y dice Bueno que hemos fichado Y yo diré Hostia pues mira Yo escuché que este tío Es que este mundillo es así Todo el mundo sabe todo Todo el mundo se cuenta todo Todo el mundo se cuenta las cosas de todos Y a un tío si te crucifican Pues mala suerte Estás crucificado Y te va a hablar de ti A mal a todos los clubes Y si un día Por lo que sea Vas a coincidir con un equipo En ese jugador Ya está Va a hablar más de ti Y más buena suerte ¿Qué pasa? Que yo Eso En mi caso Es más exagerado Porque ha pasado Y aparte llevo 7 años jugando Eso Va sumando Va sumando Va sumando Va sumando He compartido equipo Con 30 40 Personas diferentes En toda mi historia Muchas de ellas Por el 80% 70% Han llegado a la LEC Tanto entrenadores Como jugadores Entonces Si eso ha pasado Algo malo Estando con alguna de esas personas Se va corriendo la voz Pero es normal ¿Sabes? O sea, ¿qué hago? Y han dicho Yo he escuchado esto a Antonio No quiero jugar Y eso ha pasado Eso lo ha dicho José muchas veces Otras temporadas Hemos querido fichar a un jugador Y dice Yo quiero jugar con Antonio Porque he escuchado esto de este O he escuchado esto Y ya está Entonces ¿Qué puedo hacer yo? Pues mira Ponerme a jugar solo Q Tener tal Ganar Estar en Challenger Dos cuentas Lo que sea Decirle a ese tío Mira Tú decías esto de mí Mira, te equivocas Tal Y ya está Claramente digo Que yo proponía Un equipo El cual todos Querían jugar conmigo Y yo veía un buen roster O dos jugadores en concreto Pero no ha podido ser Así que bueno Me están llamando No sé quién me está llamando ¿Sí? Dime Hola, buen día Pregunto por Felipe Eh, no Se ha equivocado Siento a mí Pia es muy ocupado Vale, adiós Gracias No sé No quiero saber Me da una pena enorme Te lo juro No competir en En primavera Pero bueno Va a ser algo diferente Y me prepararé Y ya está La de Corea depende De dos cosas Que obviamente no voy a decir Pero depende de dos cosas Que si se cumplen Pues sí Va a ser algo muy planteable Porque es Si yo vengo de allí Siendo Challenger tal Eh, un solo Q Tal A buen nivel Y con todo lo que sé Y con todo lo que puedo ofrecer En verano No sé Quien no tenga Si no Quien no me quiera en verano Pues tiene un problema La verdad Quiero decir Es obvio Quiero decir Si yo vengo de Corea En Challenger Haciéndolo muy bien Eh, algún equipo Tengo que tener equipo O sea, digo yo No sé Eh, si no consigo Subir a Challenger en Corea Pues yo si era el mismo Que diría Hostia, pues No sé No voy a competir La que liaste con los franceses No he visto mucho Silencié ese tweet Se lió mucho Con el tweet de Adam Obviamente es muy feo Que diga Por qué Antonio Sigue contaminando este juego O sea, la palabra Muy fea y muy despectivo Obviamente A mí me da igual Que me lo diga Sabes, que me insulte O lo de los dos perros O banear a estos perros Obviamente es muy feo Pero yo no me voy a poner mal por eso Si no era El contexto ¿Sabes? El contexto Porque Adam en scrims Igual hace eso mismo En scrims ¿Sabes? Yo estoy contra Adam Y le gano la línea ¿Vale? Y escribe por el chat Nada, me has ganado porque Juegas muy mal Y no sé qué Y es algo que los compañeros de equipo Lo ven, ¿sabes? En plan, hostia, mira Y es algo que el tío Va a hablar mal de ti A todo el mundo Y es así, ¿sabes? Y es por eso que pasa estas cosas O sea, literalmente Porque, yo no sé A esta gente le gusta Hablar mal de la gente Yo qué sé Pero yo no sé Cómo puede tener equipo O sea, ¿quién quiere jugar Con Adam, tío? Porque lo hace con Sus compañeros de equipo Igualmente, eso, eh Mira lo que le hizo Upset con su pareja O sea, no entiendo Cómo puede tener equipo No entiendo Nemesis reacts to Adam, drama de Antonio Güey, ¿en serio? No, he visto Raad Should really punish Players like Adam This is only a little example Of what he usually does Just need to know Why Maxler and Antonio Are still polluting This game Just as per usual Make sure to ban These two dogs Being toxic for years This went too far I'm all Why Maxler and Antonio Are still polluting This game When I see them My mind go boom Just as per usual Make sure you ban These two dogs Is this a vocabulary Fit for an LSE player No, Maxler was playing Samira Antonio was playing Gnautlo So Maxler and Antonio Are both autofilled On botland And there's 06 Ayayay Matchmaking is pretty bad That there's two autofilled Players on botland Because it's disgusting When that happens But at the same time Obviously Adam's been One of the most toxic Players in League For many, many years So I definitely Understand O sea, que está conmigo Es obvio O sea Mi pregunta es Mi pregunta es Todo el mundo sabe que es tóxico Todo el mundo sabe que es tonto O un poco a veces Tóxico Pero el quinto te quiere ficha O sea, y él le ficha O sea, ¿por qué vas a ir a un equipo Y le fichas? No, no entiendo Porque quieres jugar con él Y no conmigo, ¿sabes? ¿Y esto qué es? ¿Veis? Pero de eso sí que puedo decir Porque yo ahí sí que tengo información Adam es un pedazo de subnormal Y ya está Ese tío es un gilipollas Cuando antes lo baneen del LOL Pues mira, más a gusto estaremos Ah, no me jodas Ese tío Lleva siendo tóxico Toda su carrera En plan Y hasta hace años Era tóxico En plan Y bueno Más cosas que No sé Sabrán Y no sé Yo no puedo decir Pero pajarillo En Screams Y sobre todo en Screams Ese tío sobrevuelo con Screams Y te habla Súper mal O sea, no sé Hay otro de Lleva que habló ¿Qué hablas? Neon No necesito mirar Estos escritos Te diré El insulto Que me ha dicho Cuando me perdía Botlin En su equipo Él estaba diciendo A mí Aún me recuerdo Él estaba diciendo DNA Diff Este hombre Diff ¿Puedes creerlo? Realmente no creo Que él nunca diría Nada a mí Como esto En persona Estaría contra algún coreano O contra alguien Y dijo ADN Diff O algo así O contra algún francés O a saber Pero en persona Es lo de siempre Si es que todos son así Pero como él hay muchos Quizás no tan tocho O tan vasto O no tan público Pero sí por las espaldas Hay muchos por las espaldas Que este mundillo Se corre a voz Se corre a voz Se corre a voz Se corre a voz Muchas veces Lo exageran todo Lo hablan a su manera Su versión de las cosas Si yo hablo Esa inversión de las cosas De muchas cosas que pasan Pues claro A ver quién tiene razón ¿Sabes? Entonces Pero claro Solo escucho una parte Y luego pues claro Tienen que hacer equipos Y no se ponen de acuerdo Y bueno Pero bueno Ya está hablado Los próximos 6 meses A full solo Q En plan No hay otra opción Corea o no está por ver Me encantaría Y pues nada Me va a ir la vida en ello Volver a competir 100% Ni me va a retirar Ni nada Ni de coña Porque sé que me cae un montón Y tengo muchas ganas Y ya está Y luego el reto Lo digo perdido Y lo haré pues eso Lo haré el día 20 21 Por ahí Pero bueno Lo que sí que muchas gracias A toda la gente Que por privado Pues me ha animado A seguir Pues eso No pasa nada Sigue a tope Si te motiva a competir Sigue Demuestra que se equivocan No sé qué Es lo que he pensado En primer momento Y lo que voy a hacer Así que Eso 100% va a pasar Porque lo creo Y porque me apetece muchísimo Y ya está ¡Suscríbete al canal!